Muy buenas tardes, Actualidad Deportiva al mediodía. En solo minutos tendrá lugar la rúbrica de contratos de cuatro peloteros cubanos con los dragones de Chunichi. Tras una buena temporada en el béisbol profesional japonés, renovarán con el equipo los lanzadores Yariel Rodríguez y Fran Abel Álvarez, el té último con un significativo paso en el sistema de granjas. Yariel, con el roster principal, trabajó la pasada campaña en 56 desafíos, ganó seis partidos, perdió dos, retiró por la vía del ponche a 60 jugadores y dejó un promedio de carreras limpias de 1.15. También continuarán en la plantilla Pedro Pablo Revilla y Guillermo García García. El guantanamero disputó en el curso pasado 21 desafíos con averaje de 203 y 13 hits en 66 comparecencias a la caja de bateo, al tiempo que el granmense jugó dos choques con promedio de 111 al conectar solo un indiscutible en nueve salidas al bate. También firmará con el conjunto de los dragones de Chunichi como parte del staff de entrenadores Omar Linares. Y el basquetbolista cubano Jacir Rivero volverá a la cancha mañana martes cuando su equipo, el Valencia Basket, mida fuerzas ante el Gran Canarias en partido correspondiente a la jornada 13 de la Liga Endesa. El alapivo tabanero, quien estuvo fuera del tabloncillo durante varias jornadas por una lesión, fue el máximo notador en la victoria de los Toronjas, 84 cartones por 83, ante el Barcelona el pasado viernes en la Euroliga con 16 puntos, además de capturar un rebote y repartir dos asistencias. El de este martes será el último partido liguero de Rivero y compañía en este 2022. En la Liga el Valencia marcha en la novena posición con 6 victorias e igual número de derrotas, mientras que el Gran Canarias es segundo con 9 y 3 a solo un juego del todopoderoso Real Madrid. Valencia despedirá el año este jueves ante el Olimpia Milano de Italia en la Euroliga, donde anclan en la oncena posición con balance de 7 victorias y 8 reveses. Avanzamos con otras notas. La Asociación Internacional de Boxeo, IVA, respondió en las últimas horas a la amenaza del Comité Olímpico Internacional, el COI, de sacar a ese deporte del programa de los Juegos Olímpicos de París 2024. Reseña el portal Digital Hit que el ente rector del boxeo acusó al COI de actuar por razones políticas y de nacionalidad antirrusa, además de señalar el accionar de su expresidente, miembro del COI y de su junta directiva, Ching Kuo Wu. Catalogó además de enfoque de divide y vencerás el actuar del COI al tiempo que sentenció que continuarán trabajando en el mejor interés de las federaciones nacionales, atletas y entrenadores de la familia del boxeo. Los Juegos Olímpicos, añadió la IVA, son un bien global que pertenece a los atletas de todos los deportes y no pueden ser una herramienta de extorsión de las federaciones deportivas internacionales por razones puramente políticas, como inaceptablemente está sucediendo ahora. Ante la amenaza de que el boxeo sea eliminado del programa de París 2024, la IVA continuará acercándose a los altos líderes del COI para trabajar hacia una reducción de este desarrollo actual y con miras ya al Juegos de Los Ángeles 2028, concluyó el comunicado.